La Montesa Impala De dejarlo lo más limpio posible Obteniendo un resultado similar al de las imágenes Ahora nos adentramos en la parte Para la que mucho sea la más interesante La mecánica Desmontamos el motor Y sustituimos tanto juntas Como rodamientos y retenes Para evitar que goteen la parte inferior Que pierda rendimiento O que saque por el escape demasiado humo Nos centraremos en el cableado Y como podemos ver estaba en muy mal estado En este caso lo que hicimos fue Cambiar el cableado completamente Y añadir una regleta nueva Introduciéndola correctamente dentro del motor También arreglamos la regleta exterior De la parte trasera Ahora en la estética comenzaremos con el asiento Que como podemos ver con el paso de los años Se ha deteriorado muchísimo En este caso lo que hacemos Es añadir una especie de plástico Con cinta americana Y luego le ponemos por encima la funda Seguidamente pintaremos varias piezas Para obtener el mejor acabado Primero utilizaremos masilla Para reparar las zonas deterioradas Echaremos aparejo Para evitar que se vea la masilla tras pintar Y después pintaremos con el color que nos interese Y finalmente Echaremos barniz Para obtener el mejor acabado posible Y proteger esa pintura Nos surgió un imprevisto Debido a que las horquillas no funcionaban Tuvimos que sustituir las hidráulicas Ya de paso pulimos varias partes Para tener un mejor acabado Sabiendo lo que necesitábamos Pedimos el aceite del embrague De las horquillas Y de la caja de cambios Debido a que el interruptor no funcionaba Instalamos uno nuevo Y ya de paso Cambiamos todo el cableado del faro También pusimos puños nuevos Una bocina nueva El faro trasero Y el grifo de la gasolina No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!